Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo podcast Bienvenidos esta vez con un grandísimo amigo Con David Un tío que pesa 100 kilacos, ¿no? ¿Cuánto has llegado a pesar, Ro? 105-107 105-107 kilos Bueno, siempre la gente me lo pregunta ¿Cuánto mides? Porque siempre cada vez que digo un peso la gente me dice ¿Cuánto puede? Un 85-184, más o menos O sea, bajito no es Y nada, pues me pareció muy interesante hacer un vídeo Sobre problemas que hayamos tenido en el volumen De hecho, os voy a decir una cosa O sea, David fue Creo que la persona que más me motivó a empezar un volumen largo Me decía A ver, si estás muy bien definido Si está genial Pero es hora de que te metas unos cuantos años en volumen Sí, pero lo que te decía siempre Porque tú O sea, yo creo que en el gimnasio Todos entran y Tienen expectativas de 6 meses, un año Verse rajadito Verse para la playita Y que bueno, que está bien Pero Eficiente O lo más eficiente no creo que sea O si queremos alcanzar Estar cerca de nuestro maximal Hacer lo mejor Las cosas en el sentido de que al final Pues eso, un volumen largo Está clarísimo que al final Está bien Dos o tres años Para coger la máxima masa muscular Y cuando definas Que tú tengas algo que definir Porque al final Si estás un año o 6 meses Total Si no vas a definir los huesos Literalmente Entonces bueno, me parecía súper interesante Ya que Pues yo ya llevo Un año y medio Si no me confundo ya de volumen Aunque ha habido ahí transiciones Que ahora comentamos Sí, eso es Algún minicat Bueno, varios minicats Pero tú cuánto tiempo llevas real Como volumen Es decir Vamos a interpretar como que No es volumen Como que no has estado en definición O sea, yo no estoy en definición Y no he controlado tampoco Como volumen Pero tres años Y un par de meses Y que llevo ya Casi O sea Nos va a dar buenos consejos Yo creo que Ya va siendo hora Pero porque Bueno, al final Algunos problemas O cosas que no se suelen ver En volumen Que al final pues También quiero verme definido Y bueno, pues sí Pero yo creo que eso De hecho este año seguro Que toca la definición Estamos Venimos de entrenar Y estamos ahí Tenemos noticias Y bueno Pues de lo que va a tratar Básicamente este podcast Es errores que hemos cometido En el volumen Porque al final No somos perfectos Y somos personas Y cometemos errores Entonces bueno Sin más preámbulos Vamos a empezar Si quieres empiezo yo Y digo Un error que yo he cometido Vamos Que ha sido el mayor error Que yo he cometido Y ha sido Básicamente pensar Y guiarme por el peso En la báscula Pensar que Ganar más peso Y ganar peso rápido Es ganar más masa muscular Pese a que yo era consciente De que esto no era así De hecho Querías ganar, ganar, ganar Y te ibas viendo bien Y al final Eso es De hecho yo Yo empecé la definición Allá por octubre De 2018 No Sí, 2019 Perdón Y empecé en 75 kilos En la definición O sea, acabando la definición Ah, acabando de esencia Empezándola Digo, no Claro, claro Empezando el volumen Yo empecé en 75 Y mi objetivo Estaba en 13 Que llegar a los 100 Y parecía Como que me había propuesto Llegar a los 100 Sí Era como mi meta ¿Sabes? Lo único A mí me pasó también O sea, a ver No lo buscaba Porque no Yo como que no De hecho no me suelo pesar Cuando estaba en volumen Me iba mirando por sensaciones Y todo esto Pero no me solía pesar Porque como que A ver Si es importante pesarse Pero no quería que fuese Muy excesivo De pesarse todos los días Ni nada por el estilo Y cuando me iba acercando a 100 Era como en plan Bueno, pues quiero tocar los 100 Sí Simplemente porque quieres Por el número Por el número Eso es Sí, es una gilipollez Y es un error, la verdad Sí Pero bueno, porque al final Yo creo que es mejor llegar a 100 De una forma Que a llegar a 100 Totalmente Totalmente Entonces desde aquí Yo hago un llamamiento A todas esas personas Que se guíen por la báscula Nada más Que guiarte Es decir Que por subir más peso Realmente no estás ganando Más masa muscular De hecho Prácticamente O sea, diría que Para mí El peso que más importa Es los kilos que suben en la barra Porque si suben kilos en la barra Eso es Eso es que estás haciendo las cosas Muy bien, ¿no? Todo lo que hablamos De ganar fuerza En el press banca En el peso muerto En la sentadilla Entonces muchísimo cuidado Con Con Cebarte Y solo guiarte Con lo que Que también es importante También digo Que o sea Puedes subir peso En la barra Pero también puede venir Porque tienes más fuerza Por tener más kilos Sí O sea, diría Al final es más fácil mover El elemento En sentadilla 200 kilos Si pesas 100 Que si pesas Es 89 Eso es Al final Que puede ser que tengas más músculo Pero también puede que has cogido mucha grasa Y la grasa Claro También te ayude Porque luego lo que decías tú ¿No? Realmente ¿Qué te interesa a ti por ejemplo? ¿Pesar 95 kilos Con un Digamos con un cuerpo Que sea bonito O 100 kilos Que sea un cuerpo Vamos a decirlo Mediocre Con los michelines O que al final Lo que a nosotros nos gusta Es el culturismo Al final el culturismo También es cuidar un poco Esa Sí, al final El cuerpo No es como Esa atleta Si puedes dejar de lado Por decir así Tu cuerpo O sea, al final No es decir volumen Vale Venga, pues todo lo que sea Y a coger kilos Y bueno, está bien Pero hay que tener Un poco de control Totalmente Totalmente Bueno, pues ese sería Mi primer error Que yo cometí Y que ahora desde luego Estoy corrigiendo O sea, yo ya no me guío Por el peso en la báscula Sino que me guío Por kilos que muevo En la barra Como me veo visualmente Que obviamente También la báscula También me fijo Porque al final Es importante, ¿no? Porque hace un volumen Es buscar ese super calórico Y tiene que haber Una subida de peso Al final es una sintonía Entre pesarse Fotos Medidas Eso es Sensaciones Levantando Yo creo que al final Es eso Buscar una sintonía Una armonía Que te haga Progresar Y no Pasarte eso Pasarte demasiado En cuanto a peso Grasa Etc Sí, macho Porque hablando de esto Tío, yo Me acuerdo perfectamente Que yo obviamente Esto no lo enseñaba En las redes sociales Pero O sea, llegaba A cogerme un de aquí Una chicha de aquí Y de aquí atrás Tendrías carne Para dar y regalar Pero literalmente, tío A ver Y claro Yo era consciente de ello O sea, yo siempre he sido consciente de ello De que Alá, tranquilo Pero era como Quiero llegar a los 100 Y cuando llegue Ya haré los minicuts Y las cosas que tenga que hacer Y esto es un error Gravísimo Pero bueno También tú también Estás centrado en En mejorar en cuanto a fuerza A fuerza también Porque al final No dejaste de lado Por decir así El culturismo Ni de la estética Sí Pero al final Te basaste en otra cosa Y entonces bueno Pues no se puede tener todo Entonces Total Totalmente Totalmente Cambiaste de prioridad Y ya está Totalmente Bueno Pues a ver David Vale Yo creo que el error Más grande Que yo he tenido En el volumen Es que Por ejemplo No he controlado Los progresos En cuanto a la barra Es decir A lo mejor yo llegaba Y entrenaba por sensaciones No he llevado una progresión No he llevado Venga Pues me toca un 4x12 Un 4x10 La siguiente semana Con 5 kilos más Es decir Yo llegaba Ponía el peso Que me solía poner normalmente Y siempre iba Muy al fallo O sea Yo Me cuesta mucho Soy muy bruto Dejarme una en recámara Dos en recámara Tres en recámara Y creo que no es O sea A ver Que es muy bueno Entrenar cerca del fallo Pero tocar siempre el fallo Yo creo que no No llega a ser bueno Y al final Te genera también Mucho cansancio Y que Realmente está demostrado Que el fallo Es interesante En ciertos puntos Pero que se pueden conseguir Los mismos resultados O más Sin tener que llegar Siempre a desgastarte Y reventarte Al fallo O sea Toma a pisca entrenar Y sabes que Si no acaba la serie Que si no acabo con la serie Como un tomate No acaba la serie Totalmente Es un defecto que tengo Porque al final A mí me gusta mover kilos Pero es un error O sea Yo sé que Si vas a hacer un buen volumen Quieres controlar comida Entrenamiento y tal Pues es mejor pautarlo Y poco a poco Tal Para que el cuerpo Se vaya acostumbrándose Y no dar todo el rato El 100% O sea Tu error realmente es Que no hayas apuntado las cosas Es decir Mientras entrenabas Eso es O que tú Fueses al gimnasio Sabiendo ya Lo que tenías que hacer O sea Yo sé más Yo no me apunto las cosas Pero sí que sé Por ejemplo Que me toca Que ejercicios hago Pero no me hago progresiones En el sentido de Hace un mes Estaba tirando Lo invento 28 o 30 en fake pool Y ahora estoy tirando 32 Y antes hacía 10 repeticiones Y ahora hago 12 Yo llegaba y sabía Que me ponía ese peso Y yo tiraba hasta que me cansase O sea Es decir Hasta que no pudiese más Tiraba Y ya está Entonces Al final Eso creo que es un error Porque bueno Puede estar bien Para una cierta fase En el cual Pues no te centres mucho Y entrenes Pero si quieres ir a focus Y quieres ir a dar el 100% No creo que sea lo más efectivo O sea Que has aprendido a regularte Eso es Antes ibas Como un masoca realmente Al gimnasio Ibas a la guerra Antes iba como si fuese Rónico Lama Pero sí me mató Y ahora pues bueno Quiera que no Soy un poco más eficiente Y sé guardarme a lo mejor algo O dejarme Ser más eficiente Y bueno En el sentido de que Me guardo un poquito más A lo mejor me controlo más Aun sabiendo y queriendo tirar más Totalmente Totalmente Brutal Brutal eso Vale Bueno Pues Uno de los errores El siguiente error para mí Vale Venga Voy a hablar de De las calorías Vale Yo pensaba Obviamente ya Esto va ligado al primer error Que yo he dicho Y es que Para mí era Comer más También significa Ganar más Y es mejor Y esto es totalmente un error Porque al final El comer más O sea Al final un volumen Tienes que comer A lo mejor Si ponle O sea realmente Dos gramos de kilo por caloría De proteína Pues a lo mejor Y me metía tres Porque pienso que con eso Voy a ganar más Exactamente O sea Si a lo mejor necesitaba Digamos que el ratio eficiente Podían ser Tres mil quinientas Tres mil setecientas Pues yo cogía y metía Cuatro mil quinientas calorías De golpe Y esas Esas mil calorías Esas ochocientas calorías Extra Realmente ¿A dónde van? O sea realmente Va al tejido adiposo Es forma de grasa Realmente Me interesaba ganar grasa Para mis objetivos Pues realmente no Para un strongman Pues a lo mejor sí Entonces Yo aquí la conclusión Es que he sacado Es que al final Muchas veces Nos reventamos la cabeza Con cuántas calorías Tengo que comer Realmente Cuánta comida Tengo que comer Y yo tío He visto a personas Y he estado en los vídeos En Youtube Chicos de sesenta Setenta kilos Comiendo cinco mil calorías Y diciendo Menuda barbaridad tío Porque ya También son personas A lo mejor muy activas O No 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 O sea son Son personas Que yo lo veo en los vídeos Y te digo Esto lo he visto En los vídeos Yo lo he visto en mi día a día Y lo he visto en mi día a día Conmigo mismo también ¿No? Pensar que el comer más Es mucho mejor Y depende Porque realmente Tío Tiene problemas De sistema En tu sistema digestivo Problemas de salud Problemas Bueno tú lo sabes El tema de gastronteritis Y todo esto Eso es Eso viene por esto Eso Yo creo Todavía no lo sé Porque ir al médico Y tal Pero vamos El tema de tener problemas digestivos Y que comes Y lo estás soltando Y te sientas mal Al final yo creo que viene por eso Al final de forzar tanto a la máquina En el sentido de meter mucha comida O cantidades muy grandes en cada comida Y todo eso Totalmente Totalmente Es que realmente la gente no es consciente De que el comer demasiado O el comer tanta comida No es bueno para la salud ¿No? Entonces Problemas de sistema digestivo Problemas de salud Problemas de sobrepeso Porque estás subiendo Y a tu cuerpo No le gusta subir de peso Problemas de Sí porque al final Tú, yo O gente que ya ha llevado varios años en el gimnasio Estamos a lo mejor 15 o 20 kilos Por encima del peso Recomendado Idónico y tal Que al final para culturismo O lo que sea O para entrenar Y tener una buena forma Sí que tienes que tener un peso por encima Porque al final Si no No tendrías músculo Pero también un límite Porque claro Te puede dar problemas articulares Respiratorios Totalmente Y de hecho Tío Esto es algo que yo creo que Muchísimas personas no saben Y es que al cuerpo no le gusta No le gusta tener masa muscular Le gusta tener la suficiente masa muscular Porque al final La masa muscular Es una máquina de gastar energía Algo que el cuerpo no quiere O sea El cuerpo lo que quiere es Estar tranquilito Que no le canses Que no le quites lo que tiene Y por eso Tenemos esas reservas de grasa Porque al final Es reservas de energía Y el cuerpo lo que no quiere es Que tú le metas Más razones para perder Energía Entonces Yo lo que Desde aquí os digo Es que realmente Comer más No significa Que vayas a ganar más masa muscular O que vayas a ganar más fuerza Yo aquí lo que he aprendido Es que si al final Tu norma calórica Digamos Son 3000 calorías Es decir Calorías con las que te mantengas No subas ni bajas de peso Con un 10-20% De Por encima Es decir 3300 3600 calorías Va suficiente Porque es que al final Poco a poco añadiendo Si te vas viendo bien Cuando tu cuerpo vaya normalizando esas calorías Tú vas subiendo un 5% Ya no pegas el salto del 10 o del 20% Porque yo lo que he visto aquí Es que realmente la comida No es Digamos que es un complemento Para ganar masa muscular ¿Sabes? La gente Vamos Esto es una opinión muy Muy objetiva Personal Y es que la alimentación O sea Mucha gente dice No, es que la dieta es el 70% El entrenamiento del 30% Yo siempre lo he visto Y a mí Digo Para mí O sea Tú puedes comer toda la dieta perfecta De los macros calculados Que si no te vas a A gimnasio A morir No vas a progresar en el gimnasio Olvídate que no creces Vas a estar a lo mejor con un abdomen muy bonito Eso es Pero no progresas Lo importante es el entrenamiento Entonces Para mí La alimentación es importante Es un complemento Y que no hace falta comer Mil, dos mil calorías por encima Trescientas, seiscientas, cuatrocientas O sea Diez, veinte por ciento Por encima de las calorías de mantenimiento A mí Lo que tú has dicho Me parece muy interesante Yo creo que lo único Ahí Hay como un banco O una silla Con tres patas Totalmente No es un 70 Ni un 30 Vamos Para mí es un 33 Descanso, comida Y el ejercicio Y el entrenamiento Totalmente O sea Tú puedes hacer las dos cosas muy bien Si dejas una Vas a notar las deficiencias De hecho Bueno Yo por ejemplo Cuando trabajaba de noche Y todo esto O sea Intentaba entrenar igual Comía más Porque claro Al final te movías mucho más Y al final no rindes Ves que escasea algo No rindes igual Porque al final Dormir de noche No es lo mismo que dormir de mañana En fin Así muchas cosas Entonces Eso de 70 30 Siempre he pensado lo mismo Siempre he pensado lo mismo Y es que Digo ¿Para qué te vas a poner a decir 70, 30? Que si el otro un 10 Que si Y digo Sí que al final Cada uno tiene su 100% Eso es Es intentar buscar el 100% A lo mejor yo duermo 8 horas Y está bien Y tú a lo mejor necesitas 9 y media Sí Totalmente Necesitas unos 6 y otros 8 Totalmente Totalmente Pues ese sería mi consejo Cuidado con la comida 10-20% Diría que incluso En gente que es novata Se quede más cerca del 10% Porque tu límite De ganar masa muscular Es ya más reducido Novata no Perdón Avanzada Avanzada Es más reducido Y Intentar pues eso Ganar O sea al final Si comes más Tu límite de masa muscular Es ya más reducido La probabilidad de ganar más grasa Es mayor ¿No? Sí porque cuando ya hayas 4-5 años Como te traes a meter un 20% Claro Es comer Es ganar grasa Por ganar grasa Entonces hay que tener mucho más cuidado 20% lo diría más Para principiantes Intermedios Pues ese sería mi segundo punto El tuyo David ¿Cuál sería? A ver Yo creo que también es muy importante Cosa que Lo he notado ahora Que desde que volví de México Y todo esto no lo he hecho También el tiempo he acompañado Es el volumen Dejar el cardio de lado O sea decir Bueno yo estoy en volumen Pues hago 4.000-5.000 pasos Y con esto voy tirando Creo que está muy mal Porque al final Necesitas tener Un movimiento O sea aeróbico Y cuando sobre todo Estás en un peso elevado Necesitas que el cuerpo También esté O sea que seas atleta O sea es decir En el sentido de que Tú trabajes bien Y si al final Estás metiendo 100 kilos Y no te mueves nada Vale Que a lo mejor Si es muy eficiente Para la masa muscular Pero el cuerpo Pero el cuerpo también Necesitas moverse Necesitas andar Necesitas correr A lo mejor Es que yo creo que Hemos vivido muy engañados Muchas veces Porque mira Al final nosotros Abogamos por el culturismo natural ¿No? Y ¿Qué pasa? Que el culturismo no natural El culturismo farmacológico No aboga por la salud Eso es Pero el culturismo natural Nosotros no estamos ahí Con la farmacología ¿Por qué? Porque abogamos por la salud Entonces es totalmente hipócrita El decir Me meto 150 kilos en banca 200 y pico en muerto Y 200 en sentadillas Y no soy capaz de correr un kilómetro Y no soy capaz de correr un kilómetro O me subo tres pisos Y estoy con la lengua hacia afuera O sea realmente Estamos abogando por la salud Estamos siendo hipócritas realmente Claro es que al final es eso Creo que está muy interiorizado Tanto La gente que se dopa La gente que tal Hemos visto tantos vídeos Tantas cosas Que al final pensamos Que eso es lo correcto Es que tío Todavía asociamos el culturismo A farmacología Eso es O sea es que no Entonces realmente Tú no puedes asociar Culturismo farmacológico A salud ¿Sabes? Eso es tal cual De hecho mucha gente Yo creo que Ya que estamos hablando de esto Apoya O sea Está en contra de la farmacología Pero luego a la verdad A la hora de la verdad Cuando sale la tarima y todo esto Apoyan a la gente Y luego al culturismo natural El revés Cuando salen a la tarima No es que este es un dopado Es que este es un falso natural Es que esto no sé qué ¿Por qué no apoyas O sea Al culturismo natural Si realmente es lo que quieres Y no quieres a gente dopada Porque dices que cuando se dopan Es mucho más fácil Conseguir ciertos objetivos No digo que lo tenga mérito Que sí creo que lo tiene Pero al final Luego compitemos todos En la misma liga O sea es decir Cuando tiras por eso Pero luego la gente Apoya una cosa Pero a la hora de la verdad No No sé si me explico Sí sí Mira ahora Que sacas eso tío El otro día Escuché a un tío Que decía una cosa Que me parecía brutal Y me reía un montón Porque decía Decía Mira es que Estas personas Que utilizan sustancias Dicen No es que A mí no me tienes Por qué quitar mérito Porque yo Tome sustancias Tome sustancias Porque yo también Me sacrifico Y dice O sea jodió Y dice Entonces echamos una carrera Y dice Tú vas en un Ferrari Y dice No es que yo también Me estoy esforzando En el Ferrari Y dice Cabrón Pero el que se está esforzando Soy yo Que voy en un Ford Fiesta Y va Revolucionado Así Y tú vas En mil revoluciones Y me estás sacando Dice No no te jode Dice sacrificios Lo que hacemos los naturales Realmente Que en esas condiciones Con un Ford Fiesta Estamos revolucionados El coche Intentando llegar A donde Yo lo que pienso Es eso Que al final La gente que se mete Que yo respeto Que cada uno Haga lo que quiera Con su vida Y no digo Que a lo mejor Si yo me consumiese Podría llegar a su nivel Posiblemente no No lo sé No lo voy a hacer Pero Está claro Que estás compitiendo En otra liga Y estás teniendo Unas ventajas Que otras personas No tienen Entonces Sí que es un poco A ver quién toma más Y A mí el lema este De Yo es que Aunque utilice Y me sacrifico más En un Ferrari Es muy fácil Decir que Te estás sacrificando Cuando el otro va En un Ford Fiesta Y Eso es O sea No tiene sentido Entonces Que nos hemos desviado Siempre Siempre es así En la vida Somos así Empezamos en un tema Y acabamos Hablando de otro tipo De temas totalmente diferentes Cardio Importantísimo Pero que tipo de cardio Porque yo eso también Es algo que me doy cuenta Yo por ejemplo Ahora estoy metiendo Un poco De bici O sea Me estaba obligando Como me cuesta andar A lo mejor Y todo esto Me estoy yendo en bici Al gimnasio Un par de días llevo así No voy metiéndome caña Ni mucho menos Pero bueno Tranquilito Andando Lo que sea Y al final Pues también generas Porque al final No vale de nada Estar dos horas En el gimnasio Matándote Y luego llegar a tu casa Y estar diez horas sentado Yo creo que eso Es un error O sea Es decir A lo mejor hay gente De culturismo Que lo hace así Y tal Pero yo no creo Que sea lo más Adecuado O sea Es decir Yo pienso que Tenéis que tener Una vida activa Y al final Pues eso Eso también ayuda A todo Totalmente Y es que de hecho El que nosotros Seamos unas personas activas Y que tengamos Una buena salud cardiovascular La gente No es consciente Pero también nos ayuda A aguantar mejor los entrenos Porque te toca mañana Hacer un peso muerto Con diez repeticiones Y a mí me ha pasado Y que no tenía condición física Porque no la estaba cuidando Y tenía que cortar A las seis, siete repeticiones Porque tenía las pulsaciones Que la estratosfera Que la deja en la barra Y no podía No podía aguantar Muchas veces eso Entonces realmente Es un colchón Es un comodín Que nos catapulta También en el entrenamiento De fuerza Vale Vamos con el siguiente punto David A ver Yo tengo por aquí A ver Vale Esto Digamos que Es un error Que yo cometí O que veo que cometen Muchas personas Antes No es algo que yo haya cometido Ahora Al inicio Más o menos De los inicios No Digamos antes Es decir Una fase de volumen rápida Vale Es decir La gente que quiere Yo he visto tío Gente En redes sociales Que son Que Mira Te voy a decir que utilizan sustancias No quiero tampoco enfocar el vídeo Con ahí Vale Pero son gente que realmente dices Joder Ya que estás ahí A costa de tu salud Tampoco es algo barato Que digamos Macho Porque te tiras Haces un volumen de 3 4 5 meses O sea Realmente Que sentido tiene 5 o 6 meses Y otros 5 meses Insisto No vamos a ir a enfocar A esas personas Vamos a ir a enfocar A los naturales ¿Cuánto tiempo debe Un natural Prolongar su fase de volumen? Si te parece Lo decimos así Principiantes intermedios ¿Vale? Y gente avanzada Vale A ver Yo pienso que al principio De principiante Mínimo 2 años Tienes que tener De volumen O sea Controlando Si tienes que hacer A lo mejor un minicad Etc O sea No digo que sea Obligatorio 2 años Si o si Pero yo creo que Un año y medio 2 años Incluso 3 No va a venir nada mal Yo A un principiante Que empiecen Que esté empezando Y que realmente No haya avanzado nada 3 años Se lo diría Un chaval de 17 años Y le dices Tío Te plantas en 20 años Con un nivel de masa muscular Y un nivel de fuerza brutal Lo que pasa es eso Que mucha gente Tú le dices a lo mejor 3 años en volumen Es así Dice 3 años 3 años Sin ver más abdominales 3 años Viéndome pasadito A lo mejor Un poco Es que Mucha gente No está preparada Es una mentalidad Es un error Pero Si queremos estar Cerca de nuestro Digamos Límite Natural Que Esto es también Esto es hipotético Porque al final Nunca sabes cuál es tu límite Hay que enfocarlo A muchos años Hay que tener una mentalidad Largo plazista Un foco largo plazista Tú no puedes hacer Un volumen de 5 años Que insisto Es que yo Ojalá Lo digo siempre Ojalá pudiese Encuentrarme con el Alay Que tenía 18 19 años Y decirle Man Déjate tonterías Empieza un volumen De 2-3 años Y luego El día de mañana No te arrepentirás Y ya enseñaras Los abdominales Y no enseñaras Abdominales Y un cuerpo fuerte No un cuerpo de flaco ¿Sabes? Yo haría eso mismo Justo si tuviese que decir algo Cuando yo empecé Es lo mismo Pero con el tema De ejercicios básicos Darle más prioridad Porque es algo también Que a lo mejor Los principiantes Yo me incluyo Que me pasó Al principio a lo mejor Peso muerto no le metía Sentadilla no le metía Porque escuchas Que a lo mejor es lesivo Bueno yo tenía problemas De rodillas de C Y me recomendaron No hacerla ni siquiera Y ahora mira Me estoy levantando Sin problema Tal Entonces yo pienso Que también El tema de los básicos Es fundamental Y algo que no se suele ver Es fundamental Sobre todo para nosotros Los naturales Porque Mira Vas a escuchar A muchísimas personas Yo lo he escuchado Y decir Es que no hace falta Hacer peso muerto Para que tú Ganes masa muscular Y es que razón no le falta Pero es que al final Tú también necesitas Una serie de patrones En los que tú te hagas fuerte En los que tú puedas Cuantificar Y tú te puedas progresar Tu progreso Tu técnica Las palancas O sea Al final Yo creo que eso es necesario Para que luego Cuando ya llevas Pues eso Dos, tres años Te vayas a ejercicios Accesorios O te vas a una Tú te mueves 150, 160 en banca Y te vas a hacer Un cruce de poleas Y revientas las poleas Y revientas al tío Que lleva 10 años Haciendo poleas Y al final también Le sacas muchísimo Más provecho ¿No? Sí Entonces yo creo Que es súper básico Tener varios ejercicios Un press banca Un peso muerto Unas sentadillas Son ejercicios Si eres una persona Que no tiene ningún problema De salud Y ninguna dolencia Que haría sí o sí Y luego tener otros Como un remo Unas dominadas Ejercicios básicos Que impliquen Mover mucha masa muscular Porque al final Esto tío También te va a ahorrar tiempo O sea Yo también veo A muchas personas Que se van al gimnasio ¿Qué has hecho? He hecho un pullover He hecho un remo en máquina El típico ejercicio Que ves en Instagram A un culturista Dice Joder que guapo Cuando lo vaya a probar Y lo pruebas Y a ver No digo que esté mal Sí Pero hay que dar un contexto A todo Y al final yo creo Que es más importante A lo mejor Para un principiante Meter un ejercicio básico Pesado Tal y cual Y luego meterte un énfasis Porque cuando ya llegas A los otros ejercicios Complementarios Ya le han metido Carga y tal El músculo va a reaccionar Diferente a que si tú llegas Y de repente Dices Venga un pullover De primero Totalmente Pues te pueden meter muchos kilos Pero no va a ser tan eficiente Como si te metes primero Domina Das un peso muerto Y luego te vas al pullover Con los dos sales Ya que te están quemando Totalmente macho Mucho más eficiente Totalmente Esto también es Al final Aprendes a reclutar las fibras Tu cuerpo se vuelve eficiente El día de mañana Congestionas mejor Muchísimo mejor Porque tus fibras Han aprendido a reclutarse Justo se lo escuchaba A Roberto A Roberto Que decía eso Justo dice Hay mucha gente Que lleva muchos años En el gimnasio Y no sabe bombear Le pasa muchas veces Yo creo que por eso Porque al final Meten ejercicios No básicos de primeras Entonces cuando quieren bombear No bombean Claro Aparte que no tienes nada Que bombear Pero es porque Tú no has enseñado A tu cuerpo A reclutar esas A hacer las fibras necesarias A lo mejor Para que si haces un ejercicio básico Luego llegas a Un curvo de bíceps Es que tú Por ejemplo Tú Por mucho que quieras Igualar un cruce de poleas Con un press banca Es imposible O sea Tú La reclutación de fibras Que tú tienes En un press banca Al 80 Al 90% De la intensidad De la carga No puede ser igual A un Igual que con el peso Luego cuando has aprendido A aplicar intensidad Con un press banca Te vas a un cruce de poleas Y claro Sales con un pectoral Así de bombeado Porque le has enseñado A tu cuerpo Y luego Macho Que también te ahorras tiempo O sea Haces 5 o 6 Series de press banca Y no tienes que hacer Una de poleas No sé qué Hasta que has activado Y conseguir los mismos resultados Tal cual Vale Yo creo que otro Otro problema Súper importante Ya que estábamos hablando Justo antes de eso Que viene relacionado Es cuando yo entro al gimnasio Y no tienes tantos conocimientos Tú a lo mejor Te basas en Culturistas Y tal Intentas seguir Su método de entrenamiento Que al final Yo creo que Varía bastante A un Atleta natural Porque a lo mejor Vas y dices No, tengo que hacer 35 series de pecho Tengo que ir Y al final Yo creo que O sea No digo que a lo mejor En un contexto adecuado Pueda ser interesante Pero Las series efectivas No pueden ser tantas O sea Tu cuerpo no puede aguantar 25 o 30 series De cada grupo muscular Y Y mejorar O sea Es decir A lo mejor mejoras Puede ser Como antes Hombre Si un principiante mejora Vamos Hasta haciendo flexiones En casa de rodillas Pero No O sea Es que al final A largo plato Te estás cargando Tu cuerpo La fatiga En DC O sea Es decir No es eficiente Claro Eso es No es Es Yo llegaba y decía Hasta que no sienta Que no puedo ni mover Dos kilos No me voy Y hacía a lo mejor Cuarenta Te lo juro Te lo juro Te lo digo en serio Hacía pecho Y le metía No sé cuántas series Te digo que metía 25 o 30 series Y yo pensaba Que todas eran Al fallo Y a ver Bueno Al fallo eran Pero es que ya estaba Fatigado Que hacía así No son interesantes Claro Es que llega un momento Hasta que Son series de basura Claro Son series basura Eso es O sea Mejor dicho imposible Literalmente Tal cual Entonces Lo tuyo sería No calcar Las rutinas que podemos ver En redes sociales Eso es O sea Es decir Pienso que al final Tiene que ser todo Muy individualizado Y que puedes coger cosas Y aprender mucho Tanto por vídeos Como de gente Pero al final Hay que darle un contexto Al final una persona Que lleva 3, 4 años 6 años 10 años No es lo mismo Que un principiante Porque al final Pues no puedes aguantar A lo mejor 10 series de sentadilla A un principiante Y a lo mejor Tú te metes 10 series Y dices Pues bueno Pues vale Si lo puedes hacer Entonces al final Eso Hay que ajustarse un poco También al nivel que tienes Y no ir a tocar el techo Cuando no No has tocado Ni la pared Vale Totalmente Totalmente De acuerdo Pero yo creo que Llegar a ese punto David También es Es muy difícil Porque Yo creo que la gente No se exigen En el gimnasio No O sea Es muy difícil Encontrar personas Que digas tú Que se exijan tanto Entonces O sea Van un poco a socializar O hacer un poco de Moverse Sí Pero no También al final Esto tiene que ser algo Que te guste O sea Yo siempre lo digo Cuando hablo con gente Joder tío Yo quiero estar como tú A ver Aquí nosotros O sea Si vas al gimnasio Aunque sea para hacer Poco y nada Mejor ves que no Vayas Nosotros estamos hablando De Rizar el ritmo Y optimizar Y maximizar Las ganancias De masa muscular Y de fuerza Entonces Claro Una persona que busque eso No puede ir a sociabilizar Al gimnasio Que bueno Que también se puede Pero eso es En otro rato Cuando estás entrenando Es para entrenar Es como un triatleta Que se mete al gimnasio Pues ¿Va a ser eficiente? Sí Pero al final Que sea triatleta A largo plazo No va a beneficiar Que sea triatleta Al final Si se quiere dedicar A culturismo O tomárselo muy en serio Yo creo que al final Tendría que dejar O limitar mucho El triatleta Al final son dos cosas Que chocan Sí Vale Entonces Vale Me queda claro Hemos metido dos Hemos metido dos ahí Y bueno Si te parece Decimos uno más cada uno Vale Yo digo El que yo veo Es comer sin apetito Este es un error Insisto Que yo jamás he cometido Quizás en días muy puntuales Muy muy puntuales A lo mejor Que pueda recordarme Tres, cuatro días Que me haya forzado Y esto es algo Que yo he visto A mucha gente Es un problema O sea Es un problema Porque yo siempre He mantenido Tío Una ley Que me parece Muy saludable Y es Si te levantas de la mesa Y no eres capaz De pegarte una carrera Algo mal estás haciendo O sea Siempre ese lema Lo he tenido muy presente O sea Siempre he comido Hasta el 80% Y si estoy apurando Hasta el 90% Jamás he entendido Que una persona Vaya a un bufeto O se esté comiendo Y que diga Voy a explotar Y que necesite Seis horas de digestión Eso jamás Yo lo he cometido Y yo creo que Eso es un error Porque es Querer forzar A la maquinaria Es decir Es como Obligar a tu cuerpo A comer Y no darle las razones Para que tenga más hambre Eso es Estar dando Un 200% Cuando necesitas un 100% Exactamente Yo sí es cierto Que alguna vez Sí que he cometido eso O sea Yo voy a lo mejor A un buffet Es una persona Que come mucho Y a lo mejor He salido O sea Cuando estaba comiendo A lo mejor No era consciente De estar comiendo tanto O sea De decir tal Muchas veces comes Hasta que llega la señal Al hipotálamo Eso es A lo mejor pasa 20 minutos Entre media hora Y dices Madre mía No puedo ni andar No puedo ni andar O sea Tengo que tirarme a la cama Y se acabó el día Totalmente Totalmente Es un error El pensar El comer hasta reventar Esto tampoco es bueno Y lo que estábamos diciendo antes Nosotros al final Lo que buscamos también Es ir en sintonía Con salud Con la salud Y al final Comer hasta estallar Y no poder moverte No tiene sentido Es más interesante Darle las razones A tu cuerpo Para que tenga hambre Haciendo cardio Moviéndote un poco más Mantenerte activo Mantenerte activo En el momento en el que Pierdes el hambre En el volumen Es un mal indicador Algo tienes que estar Haciendo mal En el sentido de que A lo mejor No cuentan las calorías Porque hay veces Que bueno La gente que cuenta calorías Algunas las pasa por alto Pueden ser grasas El aceite Etc Totalmente A lo mejor Puede que sea por eso El que tú comas de más Y no seas consciente De lo que estás comiendo de más O que muchas veces Tío Es un momento Para dar un relax ¿No? Porque al final Si estamos haciendo las cosas bien Un foco largo plazista Llevo seis meses en volumen Relájate una semana Dos semanas Baja esas calorías A mantenimiento Que tu cuerpo Vuelva a estar receptivo Y luego ya vuelves Otra vez Otros tres Seis meses Otra vez En la fase de volumen ¿No? Sí O sea muchas veces Es como que Queremos forzar la maquinaria Forzar 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 Y eso acabas fallando Por algún lado Otro error Que yo creo que El mío último A veces sí que lo cometí Al principio Y era intentar Hacer todo al perfecto Plan Pues sale con mis amigos No voy a intentar comer Sano Porque Bueno Al final Al final es un principiante Como tú has dicho Haces así Y mejoras Y hay que Intentar hacer lo mejor posible Pero tampoco hay que llegar a obsesionarse E intentar ir al máximo posible Porque al final Como tú dices Es un deporte A muy largo plazo Y porque comas un día fuera Y comas algo no tan sano No te va a pasar nada Porque hasta los culturistas lo hacen No cerca de competición Pero si ellos lo hacen ¿Por qué tú que estás empezando No lo vas a hacer? O sea yo creo que al final eso Al principio Cuando empecé Sí que me centraba A lo mejor un poco En salir Intentar comer sano No comer guarrerías Porque al final Como yo había sido Una persona con sobrepeso Yo por ejemplo Como tú sabes No tomo ni bebidas azucaradas Ni Chucherías Ni chucherías Ni cosas fritas Porque como Eso en mi infancia Me ha provocado Algo que no quiero volver a tener Es como que yo he cortado Eso de raíz Y tampoco hay que hacer eso O sea decir Si te apetece un dulce Te lo puedes tomar Si te apetece un negado Te lo puedes tomar O si quieres salir con alguien Y tomarte algo Que no sea tanto dieta Pues lo puedes hacer Y no asesinarte tanto Con cumplir 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 O ir al hilo Porque al final Una comida no te va a determinar Tu futuro Ni Ni nada Sí De hecho Conoces la ley de Pareto Sí El 20% de tus acciones Determinan el 80% De tus resultados O sea El hecho de que tú hagas lo importante O sea Harás cosas bien En general La mayoría de los días Eso Que tú entrenes bien Que tú estés Progresando en el gimnasio Que tú estés comiendo adecuadamente Y que tú estés descansando adecuadamente Porque un día O ciertos días puntuales Durante la temporada No lo hagas Especiales Trenas familiares Cosas así No lo hagas Totalmente Porque al final Te estás generando Un estrés O una presión social Que no tienes por qué tenerla Porque a lo mejor Te pregunta la gente ¿Qué? ¿Lo haces por esto? ¿Lo haces por lo otro? Venga anda Tómate esto Y te obligas O te obligan Y te sientes hasta mal A lo mejor Por ser diferente al resto Y tampoco hay que ser así Yo creo No hay que ser tan radical Totalmente Pues mira Si quieres lo acabamos ya Pero tratamos un tema Que creo que es importantísimo Si te parece Me das tu opinión Minicats Necesarios No son necesarios Una persona que se vaya a meter Dos años de volumen ¿Crees que son necesarios Los minicats? O sea yo creo que sí Porque al final Si tú vas subiendo Y ves que no O sea que progresas Pero al final llega un momento En el cual yo creo Que te vas a estancar O te vas a pasar un poco de gasa Es un buen recurso Para poder ponerte A tono O en forma otra vez Poner a tu cuerpo Súper receptivo Y subir lo más limpio posible O más controlado Yo creo que es una herramienta Muy útil Para el volumen Totalmente Totalmente De hecho yo Yo lo he aplicado Durante este año y medio Dos veces tío Y la verdad Que ha sido lo mejor Que he podido hacer También lo que digo O sea creo que es muy útil Pero es lo que digo Hay que hacer Hay que darle todo un contexto Y tampoco puede ser Que cada dos meses Se se hace un minicat Exactamente O sea no significa Es que Es que Eso es un debate Súper amplio Porque hay personas Que ya Dejan de verse los abdominales Y es como Es el miedo Tu pasado Tus creencias Tus limitaciones Te hacen ver Ya estoy No que te apago Minicat No Aumento calorías Estoy en mantenimiento Al final O sea Hay que mirarlo todo Hay que cogerlo todo con pinzas Y tener un poco De visión Ser un poco crítico También contigo mismo Y saber en qué contexto Lo necesitas O no necesitas un minicat ¿No? Podríamos decir aquí Hablar de porcentajes Y decir Venga Pues un 18 Un 20% Pero es que al final Uno ¿Cómo sabes el porcentaje De grasa que tienes? ¿Te vas a medir realmente Con un plicómetro Te vas a ir a A hacer una maquina De biopedancia Que te lo haga Pues seguramente Yo nunca lo he hecho ¿Sabes? Al final te guías un poco Por el ojo Y te das cuenta también Tío Sensaciones de cuando Tu cuerpo está receptivo Es decir Cuando tu grasa ya O sea tu cuerpo Tú te metes la comida Eso es Y notas Si ese Va a la dureza muscular Dureza muscular Dices me veo bien Te ves en el espejo Más redondito Cuando comes O directamente lo notas O que te ves flojo La chicha blanda Pesando más Exactamente Congestionas Estás blando Eso es Totalmente Entonces hay que ser Muy crítico con esto Minicats ¿Estamos a favor? Eso es ¿Sí? Yo en este año y medio Lo he hecho Ahora no apunto conmigo Sí Venga dime 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 Cuando has dicho lo de El 18 15% Lo de la grasa Ahí yo tengo como Una pequeña Un dilema En el sentido de que al final Muchos dicen No es que como pasas De un 15 o 16% Ya no es efectivo Vale Puede que no sea efectivo No sea lo más Respectivo Es que yo nunca lo he visto Nunca lo he visto interesante David ¿Por qué? Porque tú por ejemplo A mí me puede pasar Que yo ahora mismo Tenga un 15% de grasa Donde más retengo Eso es Piernas Y aquí En el abdomen Sí Vale Pero es que la zona de la espalda En la parte superior Sigue rajado Te sigo con un 12-13% O como me pasa con los brazos Exactamente Entonces es como 15% de qué Si en una zona tengo un poco más En la otra zona tengo un poco menos ¿Cómo sabes tú que es el 15%? Al final yo creo que pasar del 15% No significa Venga, pasas del 15% Ya no ganas músculo Claro Es imposible No, vale Que puede que lo reduzcas O no sea tan eficiente Pero al final vas a ganar músculo Sí, totalmente No dejas de ganar Hay gente que aparece y dice No, pasas del 15% Y a partir de aquí Vas a ganar solo brasa Y no vas a mejorar nada Ya Tampoco es eso Totalmente Es un poco De hecho es que al final La optimización Es como que No hablamos ni de ser obeso Ni de tener una definición De un 6-5% De competición Sino buscar ese Punto medio Ese punto medio Donde se optimizan Las ganancias de masa muscular Al final como todo en la vida El punto medio es lo mejor Es lo mejor Así que nada tío David Muchísimas gracias tío Si os voy a dejar Las redes sociales de David abajo Es flipante este tío De verdad que es Yo siempre le digo Tío debería Ahora de entrar con él Digo Es una especie de motivación Y desmotivación Que cabrón Digo No me quedo con eso Porque el tío está también Tan fuerte tío Está grandísimo Y mira Que no le consigo convencer todavía Que abra el canal Porque tiene muchísimas cosas Que decir el tío Pero nada Ahí está subiendo cositas a Instagram Lo tenéis en la descripción ¿Tenéis la buena noticia o no? De lo que tenemos pensado este año A ver A ver Si lo quieres decir A lo mejor meto luego el pi Lo prometemos o no Hay que decirlo antes Porque si lo vamos a decir Lo dijimos en el próximo vídeo Ya haremos un vídeo diciendo eso mejor Para que se quede con la duda Vale Así que Así que nada Muchísimas gracias tío por venir A ti tío Y si os parece Ponedme en los comentarios Porque ya hemos dicho Si os gustaría Todas las cosas que hemos hecho bien En esta fase de volumen Eso es Pues la contamos sin ningún problema Así que nada Tío David Aquí siempre damos un aplauso Cuando acabamos el podcast Ahí está Si señor Chao chao chicos Un saludo